Andá va a venir a Aya, te mas a la sola Que los potolitos andan los jojas Joder ya es de droga Consigual a la luna ¡Ram en Produce! ¡Andá va a ir a la mar del barato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!